El actual gobernador de la Libertad, César Acuña, ha sido inmortalizado en vida a través de una escultura de tamaño real, que de lejos da la impresión de estar bañada en oro. La estatua, ubicada en un lugar preferencial de la sede de la Universidad César Vallejo, en Trujillo, muestra a una Acuña en postura casi vallejiana. El insólito suceso no podía pasar desapercibido y se ha convertido en tendencia en las redes sociales. El develamiento de la broncina efigie del conocido político se realizó por el 32 aniversario de la Casa de Estudios. El llamativo dorado de su estructura hace que no pase desapercibida entre los estudiantes que transitan por el campus. Pero bien dicen que en este mundo de otorongos y universidades de dudoso rigor académico, no todo lo que brilla es oro.